El pasado 22 de noviembre, don Andrés Escalante Trujeque cumplió 100 años según el acta de registro civil. Sin embargo, su edad real es de 103 años. Causa simpatía que el mismo don Andrés no quisiera descubrir ese secreto cuando se le preguntó cómo se sentía con 103 años de vida. Llenos de ánimo, envía un saludo y nos dice cómo se siente. La información y las imágenes son de Carlos Varela.